Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Bienvenido a tu devocional para pequeños, por los niños de Asturias. Buenos días niños, en la matutina se titula, Escrita con el dedo de Dios. El versículo lo encontramos en Deuteronomio capítulo 10, versículo 13, y nos dice, ¡Cumplan sus mandamientos y sus leyes, para que les vaya bien! Dios le entregó a Moisés en sus manos, en el monte Sinaí, dos tablas que tenían escritos los diez mandamientos. ¿Puedes imaginar esa letra? Sin duda que era perfecta, pues el lápiz que se usó fueron los dedos de Dios. Él desea que todos los niños sean felices, por eso escribió las reglas que protegerán tu vida. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te inclinarás a ellos, ni los honrarás. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. Quinto, honra a tu padre y a tu madre. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no robarás. Noveno, no digas mentiras en contra de tu prójimo. Décimo, no codiciarás. La actividad de hoy, con ayuda de Mami, realiza un collage de los diez mandamientos y colócalo en un lugar visible. Así podrás recordarlo siempre. Querido padre, gracias por las reglas que me protegen. Tus mandamientos. Hasta mañana niños. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail punto com. ¡Te esperamos!